Los verdes, a ver cómo está la renovación de los pantanos. A ver, ¿de qué color son, Cami? Así es, así es amigos, reabrió luego de un año los techitos verdes este paseo de compras que ya era necesario, que los feriantes los pedían, que los vecinos los pedían. Por eso estamos con Carlos Varela, el alcalde del municipio. Sé para que nos cuente en qué ha cambiado, bueno, hace poquitas horas que arrancó esto, pero ya se nota distinto el clima. Sí, realmente la felicidad para nosotros y la felicidad para los permisarios de poder recuperar su lugar de comercialización y en un lugar en el cual ganan ellos y gana la ciudad, porque estamos frente a un espacio público que en lugar de tener como otros juegos, de tener equipamiento saludable, en este caso vuelve a tener infraestructuras para la comercialización, para estas más de 80 familias que representan muchísimos, más de 100 familias que están asociadas a todos los trabajos que acá se desarrollan, artesanía, comercialización de ropa, servicios en general. Bueno, toda esta actividad que indudablemente son fuentes de trabajo, fuentes de trabajo formalizadas y en condiciones dignas para poder hacer este desarrollo empresarial. Por última instancia son empresas, pequeñas empresas de nuestro país. ¿Qué servicios tiene el feriante? Bueno, acá por suerte la feria, a diferencia de antes, se incorpora lo que es baños públicos, se incorporan probadores, por supuesto en esta primera etapa por el tema del COVID no van a estar habilitados para ser usados, pero efectivamente están instalados, están aquí dentro del diseño para poder ser usados. Indudablemente se incorpora arbolado, que bueno, va a ir creciendo, más allá de algunos que ya estaban acá, como los plátanos, otros que van a ir creciendo, bancos, papeleras y mucha iluminación. Pasás en la noche y es de día, o sea, podés disfrutar de un espacio público de la ciudad. Estamos en pleno 18 de julio y Fernández Crespo, y se increbe también en todo el proceso de transformaciones de la avenida Fernández Crespo, que ha venido cambiando, más allá de que todavía no siguen faltando hitos, es uno más para este pensar, el eje de Fernández Crespo de otra manera. ¿Y en cuanto al protocolo, a las medidas sanitarias de la ropa, por ejemplo? Bueno, en ese sentido, apuntalar la idea de que nos cuidamos entre todos, que los permisarios en la medida de lo posible estén con tapabocas, la indicación fue que todos trajiesen, no todos lo cumplieron, pero bueno, insistir en esto, se les va a traer tapabocas para que efectivamente sean usados, para que los vecinos, al ser un espacio abierto, te permite, con las distancias acordes, también poder dialogar sin el uso de este tapabocas, que bueno, quienes usamos lentes nos complican a veces un poquito, pero claramente la idea es que lo sanitario esté presente también en este momento, bueno, y el tema de la limpieza fundamental, tú ahora debes estar viendo que dentro de las responsabilidades de los permisarios está el mantenimiento de todo el espacio y es algo que le hemos requerido como elemento principal, la limpieza, la higiene del espacio es fundamental, para cuidar el espacio, pero también para cuidarnos entre todos. ¿Cómo será el desarme de los puestos que están ubicados en la plaza de los 33? Bueno, de hecho están en este momento que nosotros estamos acá y que ellos están instalándose y bueno, ya disfrutando las primeras ventas, ya se está desmantelando las estructuras que estaban en la plaza de los 33, la empresa se lleva toda la parte de lo que son chaperíos y estructuras instaladas allí, y bueno, ya tenemos una cuadrilla pronta para entrar a hacer la limpieza, o sea que la plaza de los 33 va a quedar en condiciones óptimas, más allá de las reformas que a futuro están pensadas para la plaza, en lo que es el montaje de estructuras, van a ser desinstaladas ya en el día de hoy. Carlos, repasemos que son aproximadamente 80 feriantes, ¿no? Los que están acá, 80 puestos con ropa, accesorios, joyería... Artesanía, relojería, joyería, ropa de mujer, de niños, de hombres, bueno... ¿Y el horario cuál es? De las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, obviamente después cuando el tiempo acompañe posiblemente se haga un poquito más extenso, pero en esta primera etapa va a ser de 10 a 18 horas. Buenísima iniciativa del municipio B. Del municipio B, de la Intendencia de Montevideo, de la Asociación de Permisarios de acá a la Feria. Esto claramente es un trabajo en conjunto de cooperación, de articulación, con mucho diálogo, con mucha voluntad de progreso para los permisarios. Ellos estaban muy preocupados de la estructura que tenían antes, nosotros estábamos muy preocupados en términos urbanos, de ciudad también, de lo que había. Bueno, y la conjunción del interés común de todos llevó a que podamos tener este hermoso espacio en la ciudad de Montevideo. Buenísimo, y repasar que por más que sea un paseo de compras al aire libre, hay que venirse igual con las medidas, con tapabocas y obviamente intentar no estar pasándose por... Tipo, tocar todos los... Exactamente, tratemos entre todos cuidarnos porque cuando nos cuidamos, cuidamos a los demás. Entonces, bueno, es un poco de actitud, de voluntad de cada uno y vamos a salir adelante sin duda. Muchísimas gracias. Por favor, un placer a las órdenes como siempre. Gracias chicos, seguimos con ustedes y los invitamos a pasear. Una pregunta, Camila, una pregunta. Sí, 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 una pregunta tiene Coco. Un poco en broma, pero un poco en serio, ¿no? Ya no tiene nada que ver con aquellos techitos verdes. ¿Se tiene pensado ponerle de alguna forma paseo Fernández Crespo? Pero, sobre todo por los turistas, ¿no? Porque de repente das una información y los techitos verdes, ¿dónde están? Ya no existen. Y por otro lado que quedó hermoso, ¿no? Las imágenes son espectaculares. Sí, quedó divino, quedó genial, la verdad. Sí, se lo ve mucho más completo, así se ve más disfrutable. Pero lo que él pregunta es que ahora ya no están más los techitos verdes. Si piensan cambiarle quizás el nombre, paseo Fernández Crespo, sobre todo por los turistas. No, a ver, un pedido, reclamo de la Asociación de Permisarios ha sido mantenerle el nombre de los techitos verdes. Paseo de compra, techitos verdes por la tradición. Quieren seguir reivindicando la tradición de esa que no. Que lo llevó a, en un momento muy duro del país, tener sus fuentes laborales acá, desarrollar, crecer en familia. Muchas familias se han desarrollado a partir de acá, hijos en el proceso educativo, universitario. Quisieron mantener esa identidad de los techitos verdes, más allá que después cada uno de nosotros le llamará de distintas maneras. En lo institucional va a ser paseo de compras techitos verdes. Muchísimas gracias. Por favor, Alejandra. Seguimos con ustedes. Muy bien, Camila. Gracias, gracias por traernos buenas noticias. Bueno, muy bien, el viernes se conmemoró.